y chicos como ya leyeron el título del vídeo en esta ocasión vamos a poner a prueba lo que sería el personaje de dimitri y su habilidad latido curativo realmente va a valer la pena sin nada más chicos comenzamos el vídeo con el personaje de dimitri que llega a nosotros gracias a esta colaboración de free fire con dimitri vegas y la y mike chicos su habilidad de este personaje latido curativo una habilidad activa nos menciona crea una zona de curación de 3.5 metros de diámetro en el interior el usuario y los aliados recuperan tres puntos de vida por segundo cuando esté abatido el usuario y los aliados pueden recuperarse para levantarse duración 12 segundos y enfriamiento de 75 segundos al nivel 3 vale chicos para ver en cada nivel pues nos vamos acá y más o menos están viendo en el nivel máximo el nivel 6 nos menciona que la habilidad va a tener una duración de 15 segundos y un enfriamiento de 60 segundos así que chicos súper rapidísimo vamos a ver en ejemplos súper claros cómo funciona esta habilidad y si realmente vale la pena sabes yo también tengo algo de científico la primera función de esta habilidad chicos sería esta de zona de curación donde al activar la habilidad chicos se crea un radio en el cual yo estoy regenerando tres puntos de vida por cada segundo que pase yo dentro de este radio creo que está bastante bien me gusta esta parte de estabilidad vale chicos de ahí otro punto positivo sería el de auto reanimación en el cual chicos yo por ejemplo acá me bajo y acá ya me empiezan a disparar activo la habilidad me tiran y bueno tengo la oportunidad de que sin la ayuda de la inyección y mis compañeros yo pueda auto revivirme yo solo y bueno chicos pues en ciertas circunstancias o momentos como este donde estamos a punto de ganar y más o menos yo tengo la oportunidad de hacer la última aquí creo que está bastante bien esta habilidad chicos ustedes que creen aparte de esto y bueno de ahí también tiene esta función de auto reanimar a los compañeros por ejemplo a esta chica yo no le pongo el botón resucitar más sin en cambio pongo mi habilidad en teoría ella tendría la capacidad de revivirse así sola y bueno chicos pues que les puedo decir a más aparte la otra habilidad de recuperar puntos de vida le afecta a ella también lo bueno de estabilidad chicos es que en ciertos momentos como este yo activo la habilidad y bueno chicos pues en este momento sin la necesidad de compañeros o alguien pues me levanto y salgo de ahí la función esta de que durante este circulito puedas recuperar tú y tus compañeros puntos de vida regenerar puntos de vida creo que está bastante bien en lo personal me gusta está bastante padre y bueno chicos creo que esto si está bastante bastante chulo de estabilidad otro punto positivo sería para aquellas personas que están acostumbrados a comprar la horizontalina creo que está bastante bien se estarían ahorrando algún poco de oro y bueno chicos la función es casi exactamente lo mismo vale eso serían los puntos positivos pero que creen chicos también tenemos puntos negativos y los puntos negativos o lo malo de esta habilidad es que es una habilidad activa para auto revivirte la habilidad tiene que estar activa o tienes que estar dentro del rango de este circulito por ejemplo yo no activé la habilidad y me dan piso chicos y no me puedo revivir porque no puse la habilidad no la activé otro punto negativo sería este chicos que sería más a larga distancia acá por ejemplo chicos de este crack me empieza a bajar mucha vida cuando intento revivirme pues ya no me da tiempo y no me puedo revivir ese es un gran efe chicos un gran efe de ahí chicos es una habilidad estática no es como la de a lo que te sigue o como la de acá en el momento y lugar donde la actividad es es donde tienes que estar porque si no no funciona chicos así que eso tienen que tener muy en cuenta y también del hecho de que sea una habilidad activa no vamos a poder ocupar habilidades como lo que es cronos lo que es can lo que sería al log o estas habilidades a las cuales ya estamos acostumbrados a jugar o tenemos nuestros modos de juego así que chicos háganme saber en la caja de comentarios dicho esto que les parece el personaje de dimitri y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el vídeo háganme saber en la caja de comentarios que les pareció esta habilidad les gustó no le gustó del 1 al 10 cuánto le dan y bueno chicos yo les doy entre un 7 un 8 creo que está bastante bien si tiene sus lados positivos pero también sus lados negativos me gustó al principio si tenía grandes expectativas mientras iba jugando me las iba bajando pero al final creo que sí me gustó está bastante bien esto de que te genere puntos de vida y te de la oportunidad de levantarte lo malo que pues tienes que estar activa tiene que estar activa esta habilidad si no no funciona pero bueno chicos la última decisión y la decisión más importante acerca de este personaje es la suya háganme saber eso en la caja de comentarios sin nada más me despido deseándote una bonita mañana tarde o noche dependiendo de la hora que me veas un excelente día y muchísimo éxito lo que te propongas nos vemos en el siguiente vídeo